Reír ahora porque luego se os va a ir congelando la risa. Hubo mucha participación, ¿eh? Esto es verdad. La gente ha votado más que los propios pechos de Hugo Chávez al saltar una comba. Pero hoy hemos visto una rueda de prensa de Chávez, dime masoquista, me quedaba un ratito. Pero es que no podía dejar de ver esas imágenes. Mira, una periodista le preguntó por la equivalencia entre votos y escaños, ¿no? Chávez y la oposición habían tenido casi el mismo número de votos, pero, ¿por qué Chávez tiene 37 escaños más? Bien, él se lo pregunta y miren ya la reacción. Presidente, Andreino Flores de Radio Francia Internacional. Para muchos, sobre todo aquellos que nos escuchan en otros países, es difícil de entender que obteniendo casi el mismo número de votos, la oposición haya alcanzado 37 escaños menos. Radio Francia, yo hace poco hice una crítica, estoy esperando que Radio Francia me responda, ¿no? ¿Tú recuerdas eso, no? Mentiras que ustedes transmiten, pero sin rumor. Y después no responden. ¿Tú conoces bien esta constitución? Porque la respuesta está ahí. Tu pregunta a mí me deja ver que ignora un poco de cosas, ¿no? O sea que Hugo Chávez es el gallego, ¿no? Responde con pregunta. Uy, espérate, espérate. Vale. Perdón, pero... La respuesta está en la constitución. Claro, es que qué morro, ¿no? Sí. O sea, esto es como si llega, yo qué sé, en redes, punset, y dice, no, miren, todo lo que iba a decir está en Wikipedia, venga, corta, buenas noches. Igual, no hay programas. Sí, claro, no agarro la depresión. No hay programas. ¿No quieres hablar? A mí lo que... Convoques. A mí lo que me fascina es la constitución de Venezuela. Es muy pequeña. ¿Ves que Venezuela es como chiqui de gran hermano, de constitución pequeña? Sí, es verdad, es verdad. Esperad porque la cosa sigue. Chávez sigue dando rodeos, rodeos, para no responder a la pregunta. Cada vez va disimulando menos la rabia que le produce esto, que digo yo, pues no haga ruedas de prensa, porque no haga ruedas de prensa en principio es para contestar. Así que ya, como primera arma que saca, es la de atacar a la periodista Andreina Comete el Pollo. Mira. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú conoces bien esta constitución? ¿Seguro? Yo creo que tú no la conoces, porque la respuesta está ahí. En realidad, si yo conozco o no conozco la constitución, sería irrelevante. Yo hago la pregunta en nombre de las personas que no están, por supuesto, familiarizadas con la constitución de Venezuela. Yo quiero creer que tú sabes la verdad, y que tú tienes conocimiento para responder esa pregunta. Tú oíste bien, estabas prestando atención. Porque yo creo que parte de la respuesta está en toda esa intervención que yo hice. Estabas atenta, creo que sí, estás ahí, no te has levantado desde que llegamos. 70% de los electos, por eso digo, te sugiero que tú investigues un poco más. Bueno, vamos descubriendo cosas. Además de totalitario, este tío es un plasta. No, podemos decirlo, ¿no? Porque es un pesado, es un pesado. Bien, está claro que Chávez no sabe la respuesta, y encima le echa bronca a Andreina por no haberle escuchado, que no es verdad, porque la mujer está allí todo el rato aguantando el tema. Pero es que luego se pone aún más faltón. O sea, pareciera que tú ignoras totalmente lo que aquí pasó. Como si vivieras en la luna, ¿no? Por eso te preguntan de dónde tú eres. Andreina. Toma café, Andreina, llevo el café. ¡Oh, qué rabia, qué rabia! Ella quiere que yo le responda como ella quiere. No, ella quiere que le responda. Es un malo de serie B. No, no, es que es fuerte, ¿eh? Es un malo, es un malo malo. Además, perdón, ¿eh? Pero coge y le pregunta a la periodista, ¿usted de dónde es? ¿De la luna? Mira, perdona, si hay alguien viene de la luna, en esa sala, eres tú que llevas un chándal de otro planeta. Eso para empezar. Lo bonito. Sin embargo, estáis aquí, quedándose los detalles. Y lo doloroso de esa pausa que hace, cuando luego dice, Andreina, toma café. Creo que a Andreina lo último que le hace falta en ese momento es un café. Vamos a poner la guinda ya para acabar. De momento, la ha acusado de ignorante, de ser de otro planeta, y mirad lo que dice ahora el del chanda. Entonces, el 80%, 70, perdón, 70%, 110 diputados, no tienen nada que ver con la votación nacional, este, compatriota. ¿Usted sabe eso? ¿Y por qué si tú sabes eso, haces la pregunta? Por eso no entiendo. Tu pregunta es si tú, a menos que seas una ignorante, ignores totalmente de lo que estás hablando, chicas. Desde ahí nadie te va a sacar un disco que tú tienes pegado. ¿Cómo? Yo no te estoy diciendo ignorante a ti. No. No manipules. De repente uno dice a alguien, no, que soy una mujer, me irrespetó, soy mujer, soy mujer, soy periodista, me irrespetó, me llamó ignorante, no, no. Bueno, en fin. Es que... todavía no ha contestado la pregunta, ¿eh? Sí, sí, eh, cuidado. Con el rollo de ignorante, soy mujer, mujer, toma café. No, 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 yo he visto Sálvame con más contenido que esta respuesta. Oye, pues perdón, perdónate, igual yo no estaba prestando la atención. ¿Hugo Chávez ha dicho soy mujer? No, 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 no. Es que yo me he ido perdiendo y me he quedado con ese mensaje. Vamos a sacar tres conclusiones. Una, para ver a un tío en chándal que ha perdido el norte y ya está a callejeros. Una. Dos, Chávez es a la democracia lo mismo que Mauriño el buen rollo. Y tres, que quiere parecer un fan de Simón Bolívar y lo que parece es un fan de Don Simón. Hasta mañana.